Bien, el tema de hoy es, estamos continuando con las pruebas de convergencia y divergencia. Hoy ya vimos algunas pruebas para verificar la convergencia o la divergencia de series albúticas, genéticas, armónicas. Vamos a ver, vamos a comenzar hoy con las series de P. No es de P, es de un diente. ¿Qué son las series de P? Las series de P son las series que tienen en general una forma de este estilo. Bueno, recordemos que las series son sumas de números, entonces una serie de P sería la sumatoria desde N igual a 1 hasta, si la serie es infinita, de algo que puede, en un momento a ver, en un ejemplo de ella sería esta, N1 entre N a la P. ¿Qué es la P? De hecho, ¿por qué es P? Porque la potencia. Entonces las series de P son series de números elevados a una potencia constante, a una potencia P, a un número P. Ok, comencemos por ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo sería este. La sumatoria desde N igual a 1 hasta, no sé, infinita, hasta infinito, de 1 entre N. ¿Es una serie de potencia? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? 1. La potencia sería 1. Ahí está. Bien, ¿cuál sería, cuáles serían los, vamos a poner los primeros cinco términos de esa serie? Pues, desde N igual a 1 hasta N igual a 5. Entonces sería la sumatoria de 1 entre 1, más 1 entre 2, más 1 entre 3, o un tercio, más un cuarto, más un quinto. Y como decimos que es una sumatoria, desde 1 hasta infinito, estamos obligados a indicar eso. Ahora, ¿esa serie converge o diverge? Claro, porque es una serie infinita. Lo más probable es que sea una serie convergente. Ok, divergente, perdón. Divergente. Sería divergente. ¿Cómo podemos estar seguros? Pongamos Porque esto sería Igual A infinito ¿Bien? Ok Comparemosla con otra serie Pongamos esta La sumatoria Desde n igual a 1 Hasta infinito De 1 entre N A una potencia diferente Un medio Y eso es igual ¿Cuál sería el primer término? 1 entre 1 a la un medio ¿Eso qué es? ¿De qué otra manera podemos interpretar Un número elevado a la potencia 1 medio? La raíz cuadrada De el número Entonces era la raíz cuadrada de 1 ¿Cuál es el segundo término entonces? El tercero 1 entre raíz cuadrada de 3 El cuarto 1 entre raíz cuadrada de 4 El quinto 1 entre raíz cuadrada de 5 Infinito Bien Ahora Vamos a comparar ¿Cómo son los términos De las dos series Los de una serie Respecto a los de la otra? En magnitud ¿En cuál serie Los números son mayores Y en cuál de los de la serie El término son menores? Voy a estar aquí La definición del divergente Y la voy a poner arriba Para que no me fuera rectito Entonces La serie azul Es una serie divergente Ok Entonces 1 entre raíz cuadrada de 1 Es La raíz cuadrada de 1 ¿Cuánto es? 1 Entonces 1 entre raíz cuadrada de 1 Es igual a 1 Y el cuarto Esto es igual Bien El término de abajo Es igual al término de arriba El primer término de abajo Es igual al primer término De la serie de arriba El segundo término De la serie de abajo ¿Cómo es respecto a la Segunda ¿Cómo es el segundo término De la serie de arriba? Entonces es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2 ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 2? 1 1 punto y algo ¿Cuál de los dos números es más grande? El 1 medio es más grande que el 1 entre raíz cuadrada de 1 Y ahora de 2 Vean Es 1 punto y algo 1 punto y algo 1 punto 4 ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2? Entre 1 punto y algo ¿Cuál es más grande entonces? Este es 0.707 Un punto y un punto Decimal Un punto suspensivo Entonces este es más grande que este Punto 7 es más grande que el punto 5 Lo mismo sucede con los más términos Entonces la serie verde es más grande La sumatoria de la serie verde es más grande que el número de la sumatoria de la serie azul Si las comparamos y vemos que la serie azul diverge Entonces la serie verde también sería divergente También diverge Si la serie azul diverge Y son parecidas Son similares Entonces la serie verde y verde De hecho esta también Es igual Podemos ver entonces que Una primera conclusión Es que Para la sumatoria Desde n igual a 1 hasta infinito Para series De p Que divergen Una serie de p De este tipo diverge Si p Es menor o igual A 1 Aquí p es 1 Aquí p Es menor que 1 En estos dos casos La serie Las series Son divergentes Podríamos entonces Podríamos entonces Decir Que si la potencia p Es igual A 1 O menor Que 1 La serie Sería divergente Bien De hecho Estas series Si comparamos con otras que hemos visto antes Estas series Son 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 series De tipo Armónico Son armónicas Habíamos visto que las series armónicas Son diferentes Vamos a ver Otro ejemplo Otro ejemplo Sería De una serie de p Vamos a ponerla en rojo Para que estemos Estos son Una serie de p La sumatoria De Desde n igual a 1 Hasta infinito De 1 Entre p Me dio a 1 Entre n Ahora un número Mayor Que 1 P Ya no es Igual a 1 Ya no es Menor que 1 Ahora p Es mayor que 1 ¿Cuáles son los términos De esta serie? El primer término Si n es igual a 1 Sería 1 entre 1 El segundo término 1 entre 2 al cuadrado 4 Más 1 entre 3 al cuadrado 9 1, 20 Más 4 al cuadrado Un diecisado Más Un vigésimo quinto Más Porque es una serie infinita Bien De hecho Esto en realidad sería Ya lo puse como resultado Los números reales De la serie son 1 entre 1 al cuadrado 1 entre 2 al cuadrado 1 entre 3 al cuadrado 1 entre 4 al cuadrado Por eso lo estoy poniendo en negro El número rojo es el fantasma Es el resultado De la potencia 5 al cuadrado Ok Etcétera Ahora si tengo esto 1 entre n al cuadrado 1 entre 1 al cuadrado 1 entre 2 al cuadrado 1 entre 3 al cuadrado 1 entre 4 al cuadrado 1 entre 5 al cuadrado Un cuarto Un noveno Un diecisado Un vigésimo quinto Es una serie armónica Por lo tanto Entonces sería Sería Si eso fuera así Si es una serie armónica Entonces Esto podría ser igual A Infinito Pero Si la resuelvo Es probable Que sea igual A un número N Mientras no la resuelva Hay dos resultados posibles Si el resultado Fuera infinito La serie sería Divergente Si el resultado Fuera igual A un número Definido Entonces la serie sería Convergente A la pregunta Esta serie De potencia Donde la potencia Es mayor A uno Es una serie Divergente O convergente La respuesta es No Podemos Saberlo Si es Convergente O Divergente No es concluyente La prueba Recuerden que en ciencia A toda pregunta Que planteamos Hay tres respuestas Posibles Si Es cierta La hipótesis No Es cierta No es cierta La hipótesis Y No sabemos El método Utilizado No es Resolutivo No nos da Un resultado Específico Para saber Si si es cierta La hipótesis O si no Es cierta La hipótesis Si es falsa Si No Y quien sabe Son las tres Respuestas factibles Pueden ser Factibles De hecho Que se puede No tener cualquier Pregunta Planteada En ciencia Es un poco Como en el béisbol En un partido De fútbol Alguien gana Un equipo O el otro equipo Si gana Un equipo gana O pierde O pueden impactar Hay tres resultados Parecidos O tres resultados Posibles En el caso Del béisbol Para el pitcher Que es el que encabeza El equipo Y que es el que Lanza la pelota Hay tres resultados Posibles Cuatro de hecho El tercero Es muy muy raro Pero llega a suceder Puede ganar El partido Puede perder El partido En casos extremos Puede empatar El partido Si se va muy largo El juego Y se tiene que suspender Por alguna Por un factor Ambiental O laboral O extracionario Puede declararse El encuentro empatado Y tiene una Cuarta decisión Posible De hecho Es medio Contraventada La definición Dicen El pitcher Se fue sin decisión Le preguntaba Mi hermano No lo entendía Me decía Entonces ¿Qué pasó Con el pitcher Ganó O perdió O empató De ninguna De ninguna De ninguna De las tres Dice ¿Cómo es posible? Sí O pudo ganar O pudo perder O pudo haberse declarado A verse declarado Empatado El juego O se va Sin decisión O sea Ni ganó Ni perdió Ni empató Me preguntaban ¿Entonces no jugó? No Sí Sí jugó Lanzó No sé cuántas entradas Puchó a tantos bateadores Le pegaron tantos hits Cometió tantos errores Todo se fue sin decisión Ah, entonces ganó Perdió O empató Ninguna de las tres Se fue sin decisión Sigue sin entender Hasta la fecha Y muchos más entienden Esa respuesta De no podemos saber Si es una u otra Es cierta en sí Y es cierta La temática Sí es cierta Cuando tratamos De definir La naturaleza De una serie Numérica Aquí decimos Que la prueba De comparación Para las series De P No nos importa No nos da No nos funciona Para saber Si es convergente o divergente No podemos saber De hecho Esta serie Podemos compararla Con otra Que es parecida Cuando vimos Las series armónicas ¿Recuerdan cómo las comparábamos? Con qué tipo de serie Las comparábamos? Podría ser con esta serie En la que tendríamos Uno Uno entre uno al cuadrado Más Uno Entre dos Al cuadrado Es igual a este El primer término es igual El segundo término es igual El tercero Uno Entre dos Al cuadrado Más Uno Entre cuatro Al cuadrado ¿Cuál sería el sexto término? ¿Sí recuerdan? Si no, vean nuestros apuntes Para eso nos apuntes Para recordar Uno Entre cuatro Al cuadrado Más Uno Entre cuatro Al cuadrado Más ¿Cuál sería el siguiente? Más Vamos a decir Uno Entre ocho Al cuadrado Pero ¿Cuántos términos De esos teníamos? Fíjense Tenemos un término De uno al cuadrado Dos términos De dos al cuadrado Cuatro términos De cuatro al cuadrado Serían entonces Ocho términos De uno octavo Uno entre uno Uno entre ocho Al cuadrado Más Puntos suspensivos Es una serie infinita ¿Y qué es lo que vimos En este caso? Que al comparar Las sumas parciales De una serie Con la otra Aquí serían estos dos Más otros dos Más otros dos términos Veríamos que la sumatoria De estos dos Es mayor Es menor Que la sumatoria De estos dos Por lo tanto La sumatoria De estos cuatro Sería mayor Que la sumatoria De estos cuatro La sumatoria De los siguientes Ocho términos De la serie roja Sería mayor Que los ocho términos Siguientes De la serie Negra Bien Entonces podemos Concluir Que esta es una serie Armónica Y como sea armónica Probablemente sea Indigente Pero no podemos saberlo Si no la resolveremos Bien Ok Hagamos una última Revisión De series De P De hecho De De esta Lo voy a poner En negro Seguiría suelto Se va a confundir Mejor voy a poner Otra vez En negro Pongamos esta de aquí Uno Entre uno Más un medio Más un cuarto Más un octavo Más un Esisado Más un Tresísimo Segundo O uno Un treinta y dosavos Más ¿Cuál sería el siguiente término? ¿Cuál es el siguiente término? Uno entre sesenta y cuatro Un sesenta y cuatroavos ¿Y esto a cuánto es igual? Rápidamente Uno más un medio Es uno punto cinco Más un cuarto Uno punto ochenta y cinco Más un octavo Uno punto ochocientos veinticinco Más uno Yo hice seis Ya no me salgo Me sale tan rápido Perdón Uno punto cinco Uno punto siete y algo Uno punto ocho y algo Uno punto nueve y algo ¿Cuánto sería la suma? Uno punto cinco Uno punto siete Uno punto ocho Uno punto nueve ¿A qué llega? A dos A dos Aquí La suma sería Dos La suma sería dos La suma sería dos Si eso es cierto Entonces esa serie ¿Cómo es? Convergente Esta es Esta converge Y aquí ya no converge Es el pulmón Converge ¿Bien? Bueno Entonces ¿Y cómo es? ¿Es una serie de P? Esto sería igual Voy a poner los fantasmas Ahora los voy a poner bebés Este sería uno A la uno N a la uno N igual a uno Dos Igual Dos al cuadrado La potencia es dos Dos al cuadrado Este sería No, es que es dos a la cero ¿No? Es dos A la cero Para que sea uno Sería dos a la uno Sería dos 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 Al cuadrado Sería dos Al cubo Dos A la cuarta Dos A la quinta Etcétera ¿Es una serie de P? Sí Ahí está la potencia Eh Ok Eh Y P Va siendo Mayor que uno O sea Para los primeros términos ¿Correcto? Y vemos que sería entonces Convergente Eh Podemos Concluir Que para el caso De las series De P La somatoria Desde N Igual a uno Está infinito Uno Entre N A la P Tiene Dos Conclusiones Posibles La primera Si P Es Menor O igual a uno Ya lo pusimos aquí ¿Dónde está? Acá está La serie Entonces Con P No Diverte 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 Ok ¿Sabes? 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 Diverte Y si P Es mayor que uno No puede ser igual a uno Porque ya dijimos que si es igual a uno Entonces Diverte Tiene que ser mayor que uno Y entonces la serie ¿Qué sucede con ella? Con P Diverte Diverte ¿Sí? Aunque A veces Mientras no definamos Si la somatoria es Un número específico Que entonces sería Convergente Si es un número No específico O tiene Diverte Entonces la serie Podría ser Diverte Es en cuanto a las series de P Pasemos entonces ahora A otro tipo de Series Y a otra prueba La siguiente prueba La vamos a Revisar Con El siguiente Ejemplo de sumatoria La sumatoria El siguiente Tipo de serie De la sumatoria Desde N igual a uno Hasta el infinito De N cuadrada Entre Un número Tres A la N La vendría es una serie de P Porque aquí tengo una potencia Un número P Pero hoy también tengo N Como un número variable Es un La sumatoria De un cociente De un Número elevado a una potencia Entre O sea En el numerador Numerador Y en el numerador Tengo un número Constante Elevado a La variable N Bien ¿Cuáles serían los Vamos a poner los primeros Cinco términos De esta serie infinita ¿Cuáles son? Alguien diría Pues es Uno al cuadrado Entre tres a la uno El segundo sería Dos al cuadrado Entre tres al cuadrado El tercero sería Tres al cuadrado Entre tres al cubo Al Cubo El cuarto ¿Pero cuáles son esos números? Definamos ¿Cómo lo hicimos aquí? ¿Recuerdan que era Uno entre N al cuadrado Uno entre uno A la dos Uno entre dos A la dos Uno entre tres A la tres A la dos Uno entre cuatro A la dos Pero lo que hicimos fue Inicialmente resolverla Como uno entre uno Un cuarto Un noveno Un diecisado Un vigésimo quinto ¿Cuáles serían esos términos? Los primeros cinco Para esta serie Entonces ¿Cuánto es? ¿Cuál es el primer término? ¿Cuál es el numerador? Uno ¿Cuál es el denominador? Tres Tres Sería un tercio El primer término ¿El segundo término? Cuatro ¿Y el denominador? Nueve El tercer término? Nueve Veintisiete Tres Tres al cubo Tres por tres Nueve Porque es veintisiete En el cuarto Dieciséis Sí, porque es cuatro Al cuadrado O sea, dieciséis Entre Tres a la cuarta Ochenta y uno El quinto término Cinco al cubo Es veintisigo Y tres a la quinta Ya está un poco más elaborado ¿Cuánto es? Cuarenta y tres Doscientos cuarenta y tres Más Recuerden que es una serie infinita Bien Ok Comparémosla Con otra serie También Otra serie Donde tengamos el cociente De dos números M Desde n igual a un Hasta infinito De Un Número A la potencia uno Cuatro A la uno Y dos A la n ¿Cuáles son los primeros cinco términos Para comparar Con la serie negra? Sería cuatro Entre Cuatro a la dos a la uno Dos Más cuatro El número Del numerador Se mantiene constante Entre Cuatro ¿No? El primer término El segundo término es N es dos Dos al cuadrado Este Es cuatro Más Cuatro Entre Dos al cubo ¿No? Ocho Más Cuatro Entre Dos a la cuarta Dieciséis Más Cuatro Una vez le ponemos más ¿Cuánto es el denominador? Dos a la quinta Treinta y dos Ok Bien ¿Cuál de las dos series Tiene los Términos más grandes? Veamos Cuatro medios Es igual a dos Aquí es un tercio Un pedacito Entonces este es Mayor El segundo término Este es un entero Y este es un pedazo Bueno Cuatro pedazos Pequeños No es un entero Esto sería un medio Y esto es Un tercio ¿Es un tercio? ¿Sí? ¿No? Sí Sí Tenemos un común denominador Entre Nueve y el Veintinete Y es Tres Entonces un tercio Un medio ¿Cuál es más grande? Recuerden El tamaño del pastel Un medio Es más grande Cuatro Lo utilizamos Es un cuarto Y esto Es más pequeño Entonces los términos De la serie Azul Son más Grandes Siempre Que los términos De la serie negra Por lo tanto La sumatoria De la serie azul El número De la sumatoria De la serie azul Debe ser Un número mayor De la sumatoria De la serie Este Negra Esto sería igual A un número Específico Tenemos Dos Más uno Tres Más uno Más un medio Sería Tres punto cinco Más un Cuarto ¿Sí era? Tres punto cinco ¿Perdón? Tres punto cinco ¿Cuál sería la sumatoria? Cuatro Cuatro Esto es igual A cuatro Como tiende a un número Definido Esta serie ¿Cómo es? Convergente Esta serie Converge Converge Y esta serie La serie negra Los números son Más pequeños Que los de la serie azul Pero se parece La serie Si la serie azul Converge La serie negra ¿Qué sucederá con ella? Probablemente también Converge Converge Entonces también Converge ¿Bien? Ok Hay otra forma De verificar Si las series Que tenemos aquí Estas series De Cocientes Estas series De números racionales Finalmente Son números racionales Puedo definir El número Como una Razón O proporción Entre dos números Enteros ¿Cuántos Es un número Entero? Dos Es un número Entero ¿Cuántos Es un número Entero? Treinta y dos Es un número Entero Veinticinco Es un número Entero Doscientos Cuarenta y tres Es un número Entero Entonces la razón No proporción Entre dos números Enteros Sería un número Racional Cuando me da Un número Definido Si la razón O proporción Me da un número No definido Entonces se trataría De un número Irracional Aunque sea Una proporción En este caso Son la sumatoria Del cociente De números Enteros Ok Es la sumatoria De cocientes De cocientes De números Yo puedo Representarlo De esta manera Como Un cociente De El término A Sub n Entre el término A Sub n Más uno Es una razón De proporción Entre los términos Recuerden que Es el término A Sub uno Es el término A Sub dos A Sub uno Es el número De abajo No A Sub uno Es este A Sub uno A Sub dos A Sub tres A Sub cuatro A Sub cinco A Sub Infinito Bien Este sería A Sub uno A Sub dos A Sub tres A Sub cuatro A Sub cinco A Sub infinito Bien Ya Son los términos De a Sub n A Sub n Bien Entonces Tomemos la serie Superior La serie Superior La serie negra ¿Cuál Sería ¿Cuál podría ser A sub n? Escojan uno Ahí tenemos cinco Desde a sub uno Hasta a Sub cinco Tomen Un a Sub n Que quieran ¿Cuál les gusta? A Escojan Es el primero El segundo El tercero El cuarto Quinto Quinto Termino Digan un número Del uno Al cuatro Tres Ok ¿Cuál es A Sub tres El tercero Igual A A sub tres Es Nueve Veintisiete Veintisiete A 9 entre Veintisiete ¿Cuál es el número Que debo poner aquí arriba? A sub n Más uno En otras palabras A Sub cuatro ¿No? N Es tres N más uno Es cuatro Quiere decir que Tengo que poner aquí El cuarto término ¿Ok? ¿Cuál es el cuarto término? Dieciséis Entre Ochenta y uno Bien ¿Cuánto da Esa proporción O razón? Esto a cuánto es igual Yo sé Puedo usar la ley De sándwich Dieciséis Por veintisiete Quedaría arriba ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Cuatrocientos Treinta y dos Cuatrocientos Treinta y dos 0.59 0.59 Ok Esta es una Razón O proporción ¿Si? O un cociente Este es un cociente Entre dos términos De la serie Un cociente Razón o proporción Entre dos términos Entre un término Posterior Y su término Anterior Un término Posterior Cuatro Y su término Anterior Tres ¿Cuál sería La proporción Entre A Sub tres Y A Sub dos A sub tres Es nueve Entre veintisiete ¿Cuál es A sub dos A sub dos Es cuatro Novenos Cuatro Entre nueve ¿Esto cuánto es? Nueve por nueve Ochoenta y uno Veintisiete por cuatro ¿Cuánto es? Ciento ocho ¿Y esto cuánto ¿A cuánto es igual? Cero Cero punto setenta y cinco Cero punto setenta y cinco Vamos con El Vamos Vamos Para acá ¿Cuál sería A sub dos Entre A sub uno? Esto es igual A cuatro novenos Entre un tercio ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Rápido Doce novenos Doce novenos Ah, a ver Doce novenos ¿Cuánto es doce novenos? Uno punto treinta y tres Uno punto treinta y tres Tres, tres, tres ¿Sí, no? Ok Bien Uno punto treinta y tres De hecho Podríamos Podríamos De aquí Llegar a esta expresión ¿Cuál sería ¿Cuál sería el límite? Cuando n N Tiende a infinito Para La El cociente A N Sub n más uno Entre A Sub n En realidad es aproximadamente Bueno, tendríamos que usarlo con dos números muy grandes Cuando n tiene infinito O sea, con términos a cada derecha Pongamos como ejemplo ¿Qué les parece Para n Igual a diez Sería entonces Sería A Sub n Esto parece No hay demás que a Voy a poner acá la n Si n Es igual a diez Entonces Sería A Sub once Entre A Sub diez Bien Esto sería Entonces A sub diez Sería A Sub diez Sería Cien Entre tres Para diez Para este Fíjense Acá Este Y A sub once Sería igual A A Ciento A Ciento Veintiuno Entre Tres A la once ¿Ok? ¿Cuánto sería entonces A Sub once Entre A Sub diez Esto es igual a Si resuelvo Este cociente O Played Sandwich Voy a llegar A Ciento veintiuno Entre Trescientos ¿Y esto cuánto es? Ciento veintiuno Entre trescientos Ya de una vez Para Irnos A ver este Resultado ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Cero punto cuarenta Cero punto Cuatro Ok Otra forma En la que lo puedo Resolver Es Este A sub once A sub n Más uno ¿Bien? El límite Cuando n Tiende A infinito De A Sub n Más uno Al de A Sub n Es igual A ¿Cuál es el primer término? El primer término es un tercio ¿Bien? Entonces el primer término es un tercio Sería esto N más uno Al cuadrado Al cuadrado Entre Tres a la n Más uno Entre N cuadrada Cuadrada Entre Tres a la n Y esto es igual A El límite Cuando n Tiende A infinito De Si resuelvo esto Me queda N cuadrada Más Dos N Más uno Entre Tres a la n Cuadrada Si este Tiene a un uno Muy grande Y de hecho Y si resuelvo este Por común denominador Voy a terminar Con Que esto es igual A n Entre Tres Y sería Entonces Para el primer término Sería Un tercio Y un tercio También es igual A ¿Cuánto? Cero ¿Cuánto? Treinta y tres ¿Correcto? Bien Ok O un tercio La conclusión es que Para estas series Puedo llegar a esta expresión El Si el valor absoluto Del límite Cuando F Tiende A infinito De A Sub N Más uno Entre A Sub N Es Menor que uno Como en este caso Punto Tres Menor que uno Punto O un tercio Menor que uno Entonces Puedo decir Que la serie Con B Haciendo el cociente Entre dos términos De la serie En cuestión Es la prueba Del cociente Tomo dos términos Consecutivos El término Superior Lo divido Entre el término Inferior Hago este cociente Si el resultado Del cociente Me da Una fracción O un número Menor que uno Entonces Entonces la serie Compete Si El valor Absoluto Del límite Cuando N Tiende A infinito De A Sub N Más uno Entre A Sub N Es decir Entre el cociente De un par De un par de números De un par de términos De la serie Tomo cualquier par De preferencia Que sean Tiendan a infinito Por ejemplo Aquí tomé El onceavo término Y el décimo término Hice el cociente Y me dio Punto treinta y tres Por lo tanto Digo que esa serie Sería convergente ¿Bien? Pero puede suceder Que el valor absoluto De este Este cociente Sea Mayor que uno Si no es perro Es perrita ¿Cuál sería la conclusión? Que sería una serie Divergente Es decir Que la serie Divergente Divergente Pero hay una tercera Posibilidad Un tercer resultado Posible El cociente puede ser Menor que uno El cociente puede ser Mayor que uno ¿Cuál es el otro Resultado posible? Que sea Que el valor absoluto Del límite Cuando n Tiende a infinito Infinito De A sub n Más uno Entre a sub n El valor absoluto Sea igual A uno Y entonces Lo siento Busquen otro método Ok Los tres Resultados Posibles Si No Y quien sabe Entonces No siempre Las pruebas De comparación Nos van a dar Un resultado Definitivo Aunque la prueba De cociente De cociente Es muy buena Tiene Vamos a decir El mismo Pero Si tenemos El cociente Si el cociente De dos términos Nos da Un resultado Menor que uno Da una fracción Podemos concluir Que la serie es convergente Si es mayor que uno Podemos concluir Que la serie es convergente Pero si el cociente Es igual a cero A uno Perdón Es igual a uno Tendríamos que probar Alguna otra Para no irnos El día de hoy Frustrados Por esta Incertidumbre Veamos Un último Tipo de Series Que son Es interesante Lo que se ve Lo que ve uno Cuando se encuentra Con un tipo de series Vamos a ponerle aquí Pasamos a la última parte Las series Alternantes Alternantes No alternas Sino alternantes ¿Qué es una serie alternante? Series o secuencias Vamos a ponerle Secuencias Y series alternantes ¿Qué se llama secuencia? Recuerden que es una fila de números ¿Qué es una serie? Es una relación matemática Entre los números De una fila La relación Es la suma Pero la relación También puede ser La diferencia Si tenemos una Fila de números negativos Por ejemplo 8 Menos 6 Menos 4 Menos 2 Menos 1 Menos 2 Menos 2 Menos 1 ¿Qué es una serie alternante? ¿Qué es una serie alternante? Sería Vamos a poner Una fila Una fila De números Van a ser números negativos 8 coma, 8 negativo menos 6 coma ¿sí? menos 4 coma, menos 2 coma, menos 1 voy a quedar ahí ¿eso? ¿sí, perdón? ¿tengo la duda ahí hasta el límite? ¿no sé cómo llegó a el 3? ¿no me dice? ¿lo podemos ver después? es aplicando la ley del sandwich aquí como llegas a este trinomio y resolviendo el trinomio sería n cuadrada entre 3 a la n cuadrada entre 3 n cuadrada no es potencia entre 3 n cuadrada, perdón además que lo puse arriba y ya lo estaba bien de arriba fue por escribir lo chueco 3 n cuadrada ahora sí es coeficiente no base gracias voy a aclarar porque lo escribí mal escribí arriba no, no, no había salido de aquí de la manga, ¿no? no, no salió de la manga más bien lo escribí chueco por eso casi siempre procuro fíjense cuesta trabajo hacerlo cuando uno tiene una superficie lisa blanca sin líneas un cuaderno blanco y no un cuaderno rayado o cuaderno blanco es fácil que y me pasó un poco aquí si fijan la fila de números se fue un poco hacia abajo no se han fijado pues es común que llega un profesor y empieza a escribir empieza acá arriba y termina aquí abajo una sola idea o a la vez se están escribiendo en medio del pizarro y termina acá arriba es muy fácil cuando no hay líneas en un espacio limpio escribir no en una línea continua recta y eso es un problema didáctico a veces uno no entiende qué es lo que está poniendo el profesor en el pizarro por problemas de representación alineada en el pizarro y a veces pasan los cuadernos que empiezan a escribir arriba y te vienen abajo o empiezan a escribir arriba hay hasta una interpretación medio mágica aunque es lo siento no, es que es psicología cuando escribes hacia arriba es que eres optimista cuando escribes hacia abajo es que eres especialista no cuando escribes hacia abajo es que vas feco cuando escribes hacia arriba es que vas feco hay que practicar la escritura en superficies lisas o blancas por ejemplo yo tuve un excelente profesor de redacción en la secundaria realmente a la fecha lo reconozco lo he visto pero hace poco tiempo lo llegué a ver y fui a ver las frases efectivamente en el curso de redacción no solamente nos enseñó y aprendimos a escribir decentemente en acuerdo a las reglas gramaticales de la lengua hispana del español y plantear de manera más clara las ideas por escrito para eso se debe aprender a redactar con base en las reglas del español para que las ideas sean claras y sean fácilmente interpretables por quien lo lee a veces cuando uno no redacta claramente las ideas son confusas la regla más sencilla más simple aunque no van a ganar el premio Nobel de literatura con ello es que escriban en español con la regla básica de la gramática para establecer un enunciado fundamental una oración sujeto verbo complemento punto se acabó por ejemplo la oración digamos la oración no, esa no un amigo que era medio especial fue en una boda al terminar la boda la boda por la iglesia saliendo del templo o de la parroquia dijo es que ahora que quiero decir una oración todo el mundo mi amigo era ateo y entonces me dicen ¿qué? ya se convirtió finalmente va a decir una oración entonces todos se pusieron muy serios se acercaron algunos agacharon la cabeza y empieza este cuate el niño juega en el parque casi lo matan iban a hacer un sacrificio humano ahí los cristianos el niño es el sujeto juega es el verbo en el parque es el complemento se entiende claramente la idea describe a un sujeto infantil haciendo algo en un espacio definido si lo pongo de otra manera puede interpretarse diferente quizá de manera rara hay un ejercicio de una frase un enunciado mismo escrito con diferentes signos de puntuación por ejemplo los signos de puntuación son fundamentales manejarlos para tener una buena redacción y plantear ideas claras y no confusas que fue lo que dice yo aquí escribir de manera confusa parece que voy a salir del tema pero no tiene que ver porque lo mismo sucede con la gramática en la matemática hay que usar las reglas apropiadamente de cómo escribir cómo representar voy a poner el ejemplo aquí lo voy a escribir porque es para manejar los signos de puntuación señora de la tienda la llama ¿sí? ¿qué dice ahí? ¿a qué se refiere? ¿cuál es la idea? ah hay que poner un punto de hecho es un punto un punto ahí acaba la idea por eso son importantes los signos de puntuación observación los signos de puntuación cuando se inventó la escritura no existían se escribía en el corrido todavía en latín sucedió en el sánscrito sucedió en el griego sucedió fíjense que en el egipcio no en el egipcio hay signos de puntuación por ejemplo las cartelas las cartelas no sé si han visto hasta luego las venden en las joyerías como prendas elegantes bueno muy especiales les hacen su nombre les escriben su nombre en egipcio el egipcio se escribe con el idioma egipcio antiguo ya no existe es una lengua muerta se escribe se escribe muy parecido a las lenguas romances al latín al español al inglés al francés al alemán los fonemas se representan con símbolos que son las letras y el conjunto de fonemas representan los vocablos o palabras no en todos los pueblos se escribió así se representó las ideas orales el habla se representó de manera gráfica de esa manera por ejemplo el maya el maya no se los mayas no escribieron como nosotros los fonemas no están representados por símbolos únicos para formar luego los los vocablos las palabras eran realmente lo que es la representación por glifos donde un glifo representaba tal vez una palabra o una idea como en el caso del chino en el chino algunos símbolos representan sonidos letras y otros símbolos representan palabras conceptos por eso el chino es tan complicado es más es tan complicado que ni siquiera los chinos lo escriben bien digo en promedio el chino es un idioma que se tiene que trabajar mucho se tiene que estudiar incluso para el caso de los chinos desde niños hasta adultos y hay diferentes niveles de dominio del idioma escrito por la forma en la que se representa qué bueno que venimos de los romanos y de los viejos donde aprendemos donde la escritura es como en el como en el caso de los gritos con este tipo de símbolos es más fácil es más fácil aprender a escribir y a leer que los idiomas que se representan con glifos las ideas esto hace el sonido este hace el sonido este es el sonido muy castizo que no existe en otros idiomas romances como cuáles en el inglés no existe en el alemán no existe en el italiano no existe la letra ñ no existe más que en español y está en sus teclados si está configurado en español en los teclados de las computadoras y eso si lo configuran en inglés la ñera si lo configuran en alemán tampoco hay porque solamente existe en español y representa ese sonido entonces ¿cómo le hacen los italianos? para decir España o escribir España ¿cómo lo escriben? con g-n España Spagna y lo pronuncian España porque no existe la ñ en el italiano bueno para terminar rápido ¿cómo se lee eso? ¿qué dice? señora de la tienda la llama escuchen como lo dije señora de la tienda la llama otra forma de decirlo lo voy a escribir con el verde es así la llama por cierto ¿notan la diferencia? ¿qué diferencia entre esta y esta? esta es mayúscula esta es minúscula estoy usando las reglas del español que también las mayúsculas y las minúsculas son un invento posterior no existían en el principio bueno la llama señora de la tienda punto ¿a qué se refiere la idea? ¿qué es lo que está diciendo? ¿cómo le dicen? ¿cuál es su sobrenombre? ¿cómo la conocen? que se llame Juanita es otro asunto pero todo el mundo la conoce como la señora de la tienda ¿sí? la llaman señora de la tienda a la señora Juanita parece algo ¿qué sucede si pongo signos de puntuación además del final? señora si separo las ideas por fragmentos como aquí estoy separando los números ¿con qué los separo? con pomas y entonces ¿qué es una? secuencia no es una serie lo mismo pasa en español señora coma ya se está acabando ya se está acabando la tienda entonces vamos con el verde señora coma ¿ahora qué dice? ¿cuál es mi idea? a Juanita le están diciendo que tiene que ir a la tienda señora de la tienda la llaman señora la llaman de la tienda vaya para allá ¿sí? ¿qué pasa si pongo la coma? acá señora de la tienda la llaman Juanita le están llamando de su casa ya no que vaya a la tienda ahora que vaya a otro lugar todo con poner una coma o no ponerla y si la pongo ¿dónde la pongo? es el caso del español finalmente la escritura es una forma de representar de manera gráfica plasmar ideas ideas se generan aquí las puedo hablar señora de la tienda la llaman señora de la tienda la llaman señora de la tienda la llaman si nos vemos dentro de un año y se van acordando de esto tal vez no a menos que lo hayan escrito ese es el valor de la invención de la escritura al mismo tiempo si estábamos casando mamuts hace diez mil años podemos decir bueno somos tantos necesitamos como unos diez mamuts son de buen diente ok necesitamos oigan ¿se acuerdan cuántos mamuts casamos el verano pasado? si no teníamos una manera de registrar lo que hacíamos sería difícil recordar lo que hicimos en el pasado lo que nos dijeron en el pasado ese fue el gran valor de la invención de la escritura y ese fue el gran valor de la invención de la escritura de ideas numéricas de la invención de la matemática la invención de la aritmética por los asirios es curioso los asirios inventaron la escritura e inventaron la aritmética y casi al mismo tiempo ¿y saben para qué? porque ya vivían en ciudades o en comunidades establecidas y gracias a que habían tiempo atrás habían descubierto o inventado la agricultura y la ganadería y había que alimentar a la gente y había que darle a cada quien lo que necesitaba y en ese sentido se inventó una profesión que no era de ustedes la biología se inventó antes cuando empezamos cuando los humanos dijeron esto sí me lo puedo comer eso no me lo puedo comer distinguí una roca de una lagartija y eso ¿quiénes lo hacen? los biólogos ¿qué profesión se inventó con esto? de hecho los biólogos necesitábamos contatarlos también para presentar las declaraciones de impuestos los contadores la gramática probablemente junto con la aritmética la deben haber inventado los contadores porque ya nos contaban cuántos granos cosechamos en esta temporada para alimentar a la población ¿con cuánto vamos a intercambiar con los vecinos? porque nosotros cultivamos trigo y ellos crían vacas vamos a cambiar trigo por vacas para tener sándwiches de bistec con el trigo hace ese pan y con la vaca hace los bistec y no nada más vas a comer sándwich de aire si no tienes vacas entonces para el comercio se inventó para el comercio justo se inventó la aritmética pero pero había que acompañarla con ah ya ya tengo la tabla son 50 50 50 50 costales de trigo o 50 vacas necesitamos la aritmética necesitamos la la escritura gramática y por eso tuvimos que agregarle de alguna manera y primero se hizo aquí primero se hizo en la aritmética les digo los signos de puntuación en la escritura se inventaron hace menos de 2000 años en cambio los signos la simbología para las operaciones aritméticas tienen como 5000 años entonces los signos de puntuación es lo que vamos lo que estamos usando aquí fueron más indispensables para las operaciones matemáticas que para la escritura ya corregí aquí el error de escritura de la idea matemática para terminar entonces gracias por la corrección y si aquí lo que hicimos fue resolver el 200 bien entonces esto es una secuencia secuencia de qué tipo de números números negativos menos 8 menos 6 menos 4 menos 2 menos 1 son números reales no números naturales los números en la naturaleza no existen números negativos es en la vida civilizada artificial en la civilización cuando inventamos los números negativos son números reales los usamos ¿qué crees? les debemos tres bancas a los vecinos números negativos de hecho habría que escribirlos en rojo contablemente los números negativos se escriben en rojo los números positivos se escriben en negro si ganamos tenemos números negros si perdimos tenemos números rojos ok bueno aquí lo escribí en negro no me importa son negativos ¿cómo sé que es una secuencia? porque los números negativos están separados por comas ¿qué pasa si borro las comas? ¿eh? pasan dos cosas número uno ya no es una secuencia por definición recuerden que definimos una secuencia por una fila de números separados por comas ahora ¿qué es entonces? si no es una secuencia ¿qué es? si no es perro es perra si no es una secuencia es una serie ok es una serie y es una serie porque entonces está representando una fila de números con una relación aritmética entre ellos ¿cuál es la relación aritmética? aquí me puedo interpretar de dos maneras pero tiene el mismo sentido ¿cuál? la adición de números negativos menos ocho más seis más perdón menos ocho más menos seis o sea la adición de un número negativo a otro número negativo más menos cuatro más menos dos más menos uno o para simplificarlo al leerlo ¿cómo lo leo? menos ocho menos seis menos cuatro menos dos menos uno ya sé que cuando le sumo un número negativo a un número cualquiera le puedo llamar de otra manera no solamente adición le puedo llamar sustracción o resta ¿bien? entonces esta es una ahora una serie de números negativos menos ocho menos seis menos cuatro menos dos menos uno pero es una serie solo de números negativos con un momento imaginemos que ahora lo que tengo es esto menos ocho más seis menos cuatro más dos menos uno ¿qué está sucediendo matemáticamente? aquí estoy sumando un número negativo a un número positivo y luego a este le estoy sumando un número negativo y a este le estoy sumando un número positivo y a este le estoy sumando un número negativo tengo dos tipos de números reales números negativos y números positivos y en qué orden están en la fila si fuera una secuencia otra vez si fuera una secuencia coma 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 es una secuencia de números negativos positivos negativos positivos negativos positivos ¿qué sería eso? ¿qué sería eso? una secuencia de números alternados se están alternando números positivos y negativos primero un negativo luego un positivo negativo un positivo niño niña nene nena entonces tengo términos de naturaleza distinta alternados eso sería una secuencia alternante no una secuencia alterna ojo no es alterna alterna sería otra secuencia tengo esta y otra secuencia que puede ser no, eso no es el caso estamos hablando de en una sola serie o en una sola secuencia tengo una fila de números donde uno es negativo el otro es positivo una es negativa otra es positivo uno es negativa otra es positivo el siguiente ¿cómo sería? el siguiente término tendría que ser negativo y el siguiente término ¿cómo tendría que ser? positivo y el que sigue y ya se hace hasta aburrido ya sé que viene después alguien diría pues qué película es tan aburrida no no la película de las secuencias y las series alternantes no es para nada aburrida sorprendente ¿por qué sorprendente? bueno definición una secuencia alternante es aquella que está formada por filas de números que se alternan en el signo o en el tipo de número reactivo que forman a los términos de la secuencia es decir es una secuencia de números negativos y positivos alternándose uno con otro en la sucesión es una serie alternante esta sí es una serie alternante voy a ponerla una en rojo para ver que no ¿qué pasa si yo pongo esta secuencia? 8 coma 6 coma menos 4 coma menos 2 coma más 1 me puedo obviar el más pongo el 1 esa secuencia pregunta ¿es alternante o no? no 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 es alternante porque en la serie alternante los símbolos o el tipo de número real positivo o negativo están alternados en términos consecutivos de las secuencias tienen que ser el subsecuente inmediato tienen que ser el número real opuesto o vamos a decir el signo opuesto si este es negativo usted tiene que ser positivo y si este es positivo usted tiene que ser negativo ¿qué sucede en la secuencia que puse abajo? el primer término es positivo el segundo término es positivo el tercer término es negativo entonces desde aquí ya no son ya no es una serie alternante aunque aquí tenga negativo positivo negativo como el siguiente es también negativo ya no es una serie alternante aunque pudiera haber grupos términos juntos que tuvieran un signo y los siguientes grupos tuvieran el signo opuesto no es una serie alternante para que una serie sea alternante alternante los términos sucesivos inmediatos deben tener signos diferentes punto un negativo entonces el que sigue debe ser positivo si es positivo el siguiente tiene que ser negativo y entonces serán series alternantes y de aquí sale entonces lo interesante de las series alternantes ya vimos cuando por cierto estas si fueran estas series que hemos estado viendo todas estas series como son están conformadas por términos que todos tienen el mismo símbolo el mismo signo todos son números reales o pueden ser números racionales y en este caso todos fueron positivos todos fueron positivos todos fueron positivos podríamos haber estudiado el caso con números negativos y los resultados serían similares si la serie de potencia dan un número tiene una potencia menor que 1 entonces aunque fueran números negativos la serie sería divergente si la potencia fuera mayor o igual a 1 la serie probablemente aunque fueran negativos los términos la serie podría ser divergente o convergente o podríamos no tenerla definida porque cumplen las mismas reglas si se trata de si hacemos una prueba del cociente en una serie de números negativos pues las reglas que pusimos aquí se cumplen si el cociente de los términos consecutivos en una serie de números negativos es menor que 1 la serie será convergente si es mayor que 1 será divergente si es igual a 1 quien sabe la regla se cumple bien por ejemplo vamos a poner aquí ya para terminar dos ejemplos de dos series una no alternante la voy a poner aquí la sumatoria desde n igual a 1 hasta el quinto de 4 entre 2n menos 1 ¿cuál es el primer término? rápido ¿cuál es el primer término de esta serie? 4 entre 2 n menos 1 si n es igual a 1 entonces arriba es 4 entre sería 2 por 1 2 menos 1 1 ¿cuál es el segundo término? 4 entre 2 por 3 no 2 por 2 4 menos 1 3 más 4 entre 2 por 3 6 menos 1 5 más 4 entre 2 por 3 2 por 4 8 menos 1 7 más puntos sustentivos ¿esto cuánto da? aquí ya tengo 4 más otro número mayor que 4 más aunque este es un número ya menor que 4 un número racional menor que 4 esto me va esta sumatoria va a ser si la serie es infinita me va a dar un número infinito ¿bien? y entonces la serie ¿qué tipo de serie es? divergente ¿sí? es bueno es divergente cambiémosla cambiémos los signos cambiémos los signos de esta serie pongámosla así 4 entre 1 es positivo ¿cómo tiene que ser el segundo término? menos 4 tercios ¿me sigue? ¿cómo es? más 4 quintos más ¿me es cierto? ¿cómo tiene que ser? menos 4 séptimos menos 4 séptimos pongamos el siguiente término el quinto término ¿cuánto es? 2 por 5 10 menos 1 9 serían 4 novenos más puntos suspensivos ¿esto cuánto es igual? háganlo háganlo resuélvanlo cuando terminamos esta serie ¿cuánto es igual? déjenme poner aquí una separación ¿cuánto es? 4 menos 3 menos 4 tercios más más sin 4 quintos menos 4 séptimos más 4 novenos quedemos hasta 4 novenos podríamos seguirle hasta 2 por 6 12 menos serían 4 onceavos el sexto término el que sigue sería 7 por 14 4 treceavos ¿dejen? pero quedemos hasta 4 novenos ¿cuánto es? ahí ya tiene la suma sería 4 menos 1 punto 33 es 3 más punto 8 4 quintos es punto 8 menos 4 séptimos es más complicado ¿a cuánto es igual? ¿cuánto? 3 punto 4 3 punto 4 ah es que aquí no es más aquí es menos el siguiente término tendría que ser negativo negativo menos puntos extensivos ¿cuánto es igual? ¿hasta 4 novenos es 3 punto 4? 3 punto 33 ¿cuánto es 4 onceavos? 10 en 0 a 3 punto 3 punto 33 si a 3 punto 33 si a 3 punto 33 dijimos a 3 punto 33 derretamos 4 onceavos ¿cuánto queda? ¿cuánto es? ¿cuánto? 2 punto 37 2 punto 97 más 4 treceavos 3 punto 28 menos 4 quinceavos lo que estoy viendo lo que estoy viendo es que el numerador el denominador es un número no 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ¿bien? ¿bien? o sea esa secuencia esa secuencia tiene cierta estructura definida aquí esto me define un número no como denominador ¿cuánto es entonces? entre 4 treceavos ¿cuánto era negativo? menos 4 treceavos más 4 treceavos menos 5 menos 4 quinceavos más 6 más 4 este 17avos menos 4 decimonovenos ya suena muy largo ¿sí? más 4 entre 21 menos 4 entre 23 más 4 entre 25 menos 4 entre 27 ¿a qué se está pareciendo? 3.14 15 92 64 ¿y eso qué es? sale hasta en las cuadraderas sobre todo si son redondas nos vemos en el viernes